Vamos a otros temas. La policía continúa recibiendo importante información relacionada a un intercambio de disparos ocurrido ayer por la tarde en el residencial Santa Catalina en Carolina. El suceso dejó dos personas muertas y un inocente herido. La policía identificó a las víctimas como José Uviñas Hernández y Ramón Fargas López, ambos de 22 años. Aunque ninguno vive en el residencial Santa Catalina de Carolina, alguien llegó hasta el edificio 9 y allí la emprendió a tiros contra ambos. Un pequeño de 9 años resultó herido. Estaba en las inmediaciones del residencial. El niño iba saliendo de su apartamento a llevar una propiedad al carro de su mamá y resultó con heridas. Resultó con heridas en el estómago, ¿no? Sí, en el atón. El menor se encuentra fuera de peligro. Uviñas, vecino del residencial Torres de Sabana, también en Carolina, aparece en los expedientes de la policía por haber sido intervenido con sustancias controladas. No así Fargas López. Recogieron casquillas, también se ocupó una pistola 9 milímetros. ¿Ustedes presumen que ellos utilizaron algún arma? La víctima. Eso se está corroborando, pero la pistola se ha ilustrado del área de San Juan. ¿Y se encontró dónde? ¿Dónde estaban los cuerpos? La pistola, según el informe de la policía, le fue ocupada a Fargas López. Y aunque ha fluido bastante información, como la descripción del vehículo que supuestamente utilizaron los que tirotearon a estas dos víctimas, todavía la policía no tiene un móvil claro sobre el mortal ataque.